Una compra más de la tienda CVS Pharmacy comienza a 12.30 al 5 de enero del 19. La realicé el día 2 de enero del 19 a las 2.54 pm. Bueno, hice la especial de compra a 30 y te dan 10 dólares en ICB. Pues yo la realicé. Aquí están. Y acá están los cupones. Ok, están 3 por 12, 3 por 15, 3 por 12. ¿Por qué 3 por 15? Porque son los shampoos grandes de 20 onzas, punto 1. Aquí están. Y el acondicionador también es grande. Aquí están las onzas. Y estos son de 12.6. Y estos son de 6 onzas. Bueno, yo utilicé 3 cupones de 5 dólares en la... Cada uno en la compra de 3.5, en la compra de 3.5 y en la compra de 3.5. También usé 3 cupones bojo. Cuando compras un shampoo, te queda gratis este producto. El cajero lo pone a 4.79, 2 y 1 a 2. Déjenme ver cuánto. No, a mí me lo pusieron a 4.79 cada uno. En la otra compra sí me lo pusieron como a 2.49 o 2.79. No estoy segura. Pero en esta sí me pusieron a 4.79. Cada uno me lo descontaron. Y también pasó un cupón de 1 dólar en la compra de un producto. Y también di uno que me dio la cajita roja de compra 14. Y te quitan 4. Ok. Entonces, en esta compra me queda a pagar... 8 dólares con 5 centavos incluyendo taxis. 8 dólares con 5 centavos incluyendo taxis. Los taxis son 2.65 y ya en total pues son 8.5. Pero yo recibí mis 10 dólares de ECB por haber hecho esa compra. Y pues al final me queda de ganancia 1 dólar con 95 centavos. Y pues aparte yo acompleto mi club de belleza. Y pues me van a dar 3 dólares de ganancia. ¿Verdad? Así es de que está súper, súper, súper bien. Creo pensar. Este no sé ustedes qué piensen. Pero pienso que está muy buena mi compra. ¿Verdad? Y pues ya teniendo mi club de belleza los 3 dólares, la ganancia. Pues mi ganancia va a ser 4 dólares con 95 centavos incluyendo mis taxis. Buenísima compra. Y los cupones llegaron en el P&G 30 de diciembre. Componiendo y más con María SB. Y los cupones llegaron en el P&G 30 de diciembre. Y los cupones llegaron en el P&G 30 de diciembre. Y los cupones llegaron en el P&G 30 de diciembre. Y los cupones llegaron en el P&G 30 de diciembre. Y los cupones llegaron en el P&G 30 de diciembre.